y bueno sí que onda todos chicos aquí de regreso hitman y esta vez pues estamos en el nuevo mapa de canadá en un turn y pues bueno quise esperar un poco para jugar ya que cuando entré aquí al juego se estaba haciendo de noche o era de noche y pues bueno no estoy online porque mi último vídeo estuvo demasiado lagado no sé si sea mi internet o si sea pues el mapa donde tuve que es smiley land que pues como es nuevo supongo que a eso se debe el lag todos los que me dijeron que porque bla 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 el lag no sé qué pues es eso el servidor estaba demasiado mal y pues es un mapa de desarrollador como si tú y yo construyéramos un mapa y lo subimos en internet o sea no está optimizado está hecho así con todo lo que quieras meterle etcétera pues se tarda demasiado aparte que es un mapa grandísimo y pues bueno como ven ahora estoy aquí jugando en este el mapa de canadá muy bien va muy bien todo he notado algunas cosas que no puedo atravesar a los zombies y hay muchos zombies como ven me va muy bien aquí grandísima diferencia de cómo jugué en smiley land y pues bueno empecé caminé un poco llegué a este pequeño pueblo no tengo idea dónde estoy ahorita voy a ver el mapa encontré esta cosita está como de no sé de médico o algo así y con eso estoy matando zombies 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 he encontrado mucha ropa ah y si este va a ser el vídeo donde les voy a decir a mí en esto las palabras para que ustedes puedan ganar su cuenta spotify premium son tres cuentas las voy a dar a tres lugares o sea lugar número uno lo voy a sortear y a tres cuentas spotify al comentario número dos y al comentario número tres o sea no va a ser en el orden que aparezcan sus comentarios sino va a ser un sorteo por medio de una página que selecciona uno de los comentarios al azar a ver bueno voy a ir hacia acá recuerden son siete letras en mi vida anterior me estuvieron escribiendo hit pero yo dije que eran siete letras que formaban una frase no eran tres letras y no las iba a dar así escritas les dije que iban a hacer a lo largo del vídeo así que bueno apunten la primera letra es h h h vayanse dando una idea y bueno vamos a ver en ese pequeño pueblecillo inicié no sé si ustedes conozcan a buck fernández yo soy su suscriptor si los youtubers son suscriptores de otros youtubers y pues bueno inicia igual que él inicias de noche no sé qué fue eso que agarré es esta cosa este y pues como ven lo primero que encuentras es ese piquito aquí también vemos que los zombies ya tienen skins diferentes no los que atravesar y se mueven bien mejor que antes ya se parece mucho al juego normal solo que ahora en este mapa grandísimo y como ven que gran diferencia de mapa grande smiley land a este o sea este está bien optimizado perfectamente no tengo lag a veces hay bajones de fps pero lo normal no se puede jugar todavía uno y dos en tu cabezota esto que es es como una balsa a ver voy a ver en ese puentecito a ver qué hay ah qué te pasa voy a ver qué hay por qué me ven si está tan lejos si hay algo si hay algo ah ven ven zombie adiós de uno y se ahogó pobrecillo la 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 y bueno así corté el concurso en 100 likes porque pues las cuentas yo ya las quiero dar eso era por los cuatro mil suscriptores ya vamos en cuatro mil doscientos y las cuentas siguen ahí no puede ser que no se hayan apurado a darle like a ese video ese video ya pasó las doscientas cincuenta views hace mucho y no llegó a ese número de like así que ya lo cerré en 100 100 likes es lo que sí tiene y bueno ya voy a subir este video vamos a seguir y a darlas lo antes posible bueno no sé cuánto lleve ahorita grabando a ver voy a ver el mapa mejor el mapa estoy en una pequeña isla por aquí por donde voy voy a pasar hacia New Brunswick y esa es como otra isla y después tendría que ir hacia Manitoba o nadar hacia Saskatchewan ok creo que voy a regresar acá por un carrito también recuerden que en este en estos mapas nuevos todos los carros tienen tienen gasolina o tienen un buen por ciento de gasolina solo que igual y como la como lo agarras con gasolina se va gastando ese fue mi celular que hizo ruido no es nada del juego me gusta me gusta ahora cómo va quedando si tiene mucho desarrollo para un niño de 16 años 17 ahora y pues no sé esto da para mucho da para como un juego bueno decente ahora también lo que quiero hacer es meter ghost al canal me gusta me gusta me ah mira ah mira una colt no o que era eso ah donde está si si tiene balas perfecto quitemosle el seguro y vamos a llevarme el carro y vamos a llevarme el carro ven veinticuatro por ciento compre 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 la por aquí la por aquí la por aquí uy como salen volando eh los ragdoll el efecto de ragdoll le voy a bajar un poco aquí en lo que en lo que me bajo del carro vamos a ver qué hay de este lado de la carretera creo que ahí no había nada en ese carrito y pues si amiguitos no saben lo que es una cuenta spotify es pues para oír música desconectado y esta música no te ocupa lo mismo que una música normal o sea te ocupa muy poco espacio y esa es la ventaja que tiene spotify aparte pues puedes oír toda la música que tú quieras gratis ehm la el pero que tiene esto es que si no pagas tu cuenta premium solamente puedes seleccionar entre listas de reproducción aleatorias y no puedes seleccionar qué canción quieres escuchar ni eh escucharlas offline o sea llevarlas en tu móvil a donde tú quieras donde tú estés poner la música solamente se podría cuando estés en en alguna red wifi o 3G y de esa forma poderlas escuchar así que no es muy cómodo y por esa razón son tan queridas las cuentas premium spotify spotify premium y aquí hay libros y ropa creo que en todos lados hay ropa y vean me gustan los nuevos diseños de estos mueblecillos antes iba hacia ellos los atravesaba y daba el golpe pero ahora no los puedo atravesar ya son sólidos y son un poco lentos para pegarme los pego me hago hacia atrás y ellos apenas me van soltando el golpe adios aquí que hay ahí había algo como rojo ah creo que es sangre y no hay nada bueno una tabla aquí aquí no puedo subir si se puede ah pero no puedo saltar de este acá listo y allí que hay no es nada bueno lo que están viendo es el mapa de Canadá arreglaron muchísimos bugs más de como ven aquí de rendimiento entre otros hay muchísimos que arreglaron ahorita no tengo la lista yo cerca pero pues si siguen este juego ya sabrán cuales han sido los bugs que arreglaron yo les estoy trayendo el primer gameplay de este mapa en mi canal supongo que ustedes como yo son fans de otros youtubers y ya se habrán dado cuenta de muchas cosas yo quiero pasar mi propia aventura aquí con la compañía de ustedes que siempre me han estado apoyando y pues ver que sale después voy a intentar en el siguiente capítulo conectarme online y ver que tal va no sé si ya haya mapas de este o bueno partidas de este juego en online yo creo que sí porque desde que salió el otro mapa ya había por qué solamente hay ropa en todos lados si desde que salió el mapa smileyland ya había partidas o sea en el segundo que apareció lo descargué lo descargué lo empecé a jugar ya había partidas para jugar online obviamente con todo esto de lag etc pues es imposible no sé hacia dónde ir así que voy a ir hacia acá y voy a ver el mapa me quito un poco de los zombies para tener tiempo de ver el mapa tendría que ir como hacia la derecha no sé hacia dónde voy ahorita tendrían que poner un indicador ahí o no sé algo así en el mapa para saber está muy bien que ya no tengas que encontrar el mapa en algún lado o estar looteando para encontrar el mapa pero no me gusta mucho el estilo de de sólo poner ahí tu foto no es muy específico adiós miren este nuevo diseño de casa esto yo no lo había visto yo voy empezando aquí a jugar también con ustedes aquí pensé que era un arma aquí había algo otro pantalón pantalón darks todo es muy darks por aquí nada es kawaii 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 darks ropa de bañador la 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 y ya no hay nada bueno esta casita aquí no no hay nada aquí tampoco aquí hay algo jugo de manzana creo o de no sé no lo leí francamente ahí hay algo una parrilla aquí no hay nada ahí hay otro muelle tengo que ver el mapa hay ropa en todos lados ropa y zombies es lo que nunca falta a ver ya me están persiguiendo eso me escuchan desde muy lejos entonces significa que la carretera que tengo aquí es la que se ve ah ya pégale eso es la que se ve del lado derecho hacia allá espero encontrar otro carro en lo que se me acaba la gasolina de este porque no me quiero quedar tirado ah apunten de nuevo la letra número i digo número la letra i apunten va la h y la i ahí está el puente exacto era así este lado espero no hacer muy largo este gameplay pero nada más es una pequeña vuelta yo creo que no sé si vaya a empezar a craftearme algo aquí para mostrarles los crafteos perfecto rápido y curioso porque pues no sé qué sentido tenga jugar aquí offline solo ah no le vi bueno ahí ya hay otro carro que puedo agarrar qué hermoso es esto ya me dejaron de perseguir si te vas muy lejos dejan de seguirte a tu casa aquí hay agua pasada o no sé cómo se le llama echada a perder papas fritas ropa y un zombie muerto y ese me dejó sus pantalones pero yo no los voy a usar tal vez estén demasiado sucios o algo así no sé qué clase de cosas pueda tener un zombie en sus pantalones y eso me asusta realmente me asusta ah qué les pasa yo vengo amistosamente y ustedes me están matando no hay zombies no hay nada perfecto otra vez ya esa casa no me acuerdo si ya entré no me he encontrado un zombie Hulk quiero encontrarme un zombie gigante ropa esto está siendo un poco aburrido con pura ropa yo necesito un arma o algo bueno apunten la letra T y eso que forma la primera palabra de nuestra frase para ganar cuenta spotify para que yo les regale su cuenta spotify ok entonces tenía que ver el pueblo hacia acá vamos a ver el mapa de nuevo ah muy bien ahora tengo que ir a ver hacia acá ahí ese hoyo en la montaña sería sí sí me lleva a mi destino así que vamos a lootear rápido esto a ver si encuentro algo bueno como un arma o algo así o busco una zona militar en el mapa ah bueno comida comida me viene muy bien tengo 70% de radiación no estoy seguro si ahora la radiación va hacia arriba o hacia abajo había escuchado que algo de eso había cambiado pero no estoy seguro vamos a comerme la barrita de chocolate para ver para eso que ahora estoy en el 3 ay tire mis cosas por ponerme esta ropa voy a tirar esto y esto y agarro eso 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 y eso tiro esta cosa que se pegó de nuevo la 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 entonces no había nada así pero iba para este lado ya apuntaron entonces la primera palabra cual es hit exacto hit de hitman y y pues bueno ya que ya están aquí están esperando y no los quiero hacer esperar más les voy a decir la siguiente que es la L eso es una palabra diferente esto tendrá más espacio solamente es verde es militar o solamente es verde no tengo idea qué les parece mi otro a mí me parece muy bien muy sexy mi voz ahí cantando rap una pistolita un juego de ajedrez que creo que va un poco pues creo que va moviendo mejor el blanco porque el negro ya tiene una pieza aquí muerta no sé quién dejó su juego de ajedrez aquí solo qué inconscientes son uno de estos zombies puede venir y moverles sus fichas y no saber quién ganó realmente qué bueno soy aquí manejándonos y la vida real creo que chocaría en menos de 10 minutos bye ese era mi carro anterior siempre lo amaré como la primera vez que lo vi no les conté que ese carro me lo regalaron mi padre pues sí así fue eso es una ciudad muy grande voy a ver el mapa ah eso es Ontario yo quería ir hacia Saskatchewan bueno vamos a Ontario vamos a ver qué hay en Ontario y ya que está sobre esta misma carretera pues vamos a Saskatchewan la 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 esto es como una carretera por arriba o algo así wow y veo mucho loot en el suelo se me se me equivocan los botones mis dedos están un poco emocionados y pum adiós bueno no es dude bueno es ropa igual que desde hace media hora todo es ropa letra 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 o apunten letra o recuerden son siete letras que forman una frase llevamos letra H letra I letra T letra L y letra O estoy pensando que si esto sale bien voy a regalar también cuenta un turn premium bueno gold en este caso es gold en Spotify es premium es gold uy y por lo que veo antes en las otras en los otros mapas lo primero que hacía te tocaba un zombie y empezabas a sangrar ahorita no he sangrado vean esto y esa cosa me gusta aunque creo que no puedo subir tal vez sí espero que sí si puedo vamos para arriba mi ropa de bombero creo que tengo que subir las gráficas aquí porque se ve muy bonito y yo no tengo sombras y eso me desespera un poco no puedo uy 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 creí que iba a morir ah tanto subir para para que haya nada más un pañuelito y como subo a esa parte si me tiro de aquí moriré creo que sí ¿no? o puedo brincar así esa cosa no no hay que arriesgarnos es suficientemente arriesgado quedar en esa escalerita y no morir en el intento qué bueno soy bueno vamos a seguir looteando y mostrándoles el mapa de Canadá espero que no esté el zombie aquí abajo esperándome ah y siguiendo con lo de las letras uy sí estaba ¿qué te pasa? deja de seguirme a tu casa esa esa famosa frase de Buck Fernández mmm ¿cuál sería mi frase? mi frase digamos insignia mi book insignia no lo sé no lo sé ustedes comentenme cuál sería una frase buena para mi canal o o algo gracioso o algo así o o algo y les prometo que lo voy a decir en cada video la frase si te gusta una frase que propone alguien más pues le das like y así yo me voy a dar cuenta porque voy a venir a ver los comentarios y voy a ver las frases le voy a poner ahí las más populares y me va a salir la que tenga más likes más likes a ver quiero pasar a ese lado wow perfecto y aquí no hay nada no sé por qué en una construcción no hay nada creo que también había ropa solo ropa wow ahí se volvieron locos y por qué si hay un hoyo ahí se cae un carro después siguen ellos cayéndose porque en la vida real yo solamente vería que se cae un carro y me bajo de mi carro y me río un rato y me voy no me caigo ahí con ellos eso no tiene mucho sentido solo los hicieron hacer apocalíptico como si todos estuvieran locos ay y por qué entras a un edificio y no hay escaleras es un edificio muy grande para que no haya escaleras no hay y cómo se sube ahí veo que sí está hecho por dentro así que tal vez esto es un elevador pero no sirve pero no sirve shit no puede ser ok a ver creo que estoy cerca sí un poco pero es hacia el otro lado hacia acá entonces letra b chica v hit l o b chica y bueno como ustedes ven aquí el mapa es muy bueno muy optimizado tenemos muchas muchas ciudades que explorar mucho de todo para el siguiente vídeo voy a entrar a un servidor online para ver qué tal va no me acusen de lag yo no tengo lag por dios y pues bueno síganse suscribiendo compartan mis vídeos con sus amigos recuerden que estos vídeos son hechos para ti si tú ves este juego tus amigos vienen lo ven les gusta nos gusta a todos y seguimos jugando cuando ustedes quieran contáctenme por facebook por twitter por google plus por donde sea y nos ponemos de acuerdo también podemos jugar otros juegos no sé minecraft he estado pensando en lo del rost todo todo propone y mientras el canal siga creciendo yo doy más para ustedes así que bueno ganadores del concurso spotify apunten esto última letra e letra e hagan ustedes su frase ármenla son dos palabras que forman una frase comenten aquí abajo y de nuevo cuando este vídeo llegue a los 100 likes 100 likes por favor ya baje el 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 tope de los likes así que 100 likes se cierra el concurso grabo el vídeo de los ganadores les mando su cuenta y ustedes me contestan pues con si la recibí y un screenshot o algo así para ponerlo en el vídeo y que los demás se enteren que pues no es una estafa así voy teniendo más wow lagazo lagazo y sigue lag aquí qué pasa qué pasa qué ah ya regresó guau qué extraño eh qué ya lo olvidé bueno el punto es que me sigan siguiendo y se suscriban etcétera etcétera para que yo pueda hacer esto de la cuenta gold de un turn seguir con cuentas spotify o cuentas no sé de otras cosas así que eso sería todo ya tienen su frase completa terminenlo ustedes y por aquí nos estaremos viendo yo me despido soy Hitman recuerden darle like favoritos suscribirse y todas esas cosas hasta la próxima y aquí rapeando con el corazón suscríbete ey yo 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 soy Hitman y vengo a decirte comparte mis videos dale like dale like suscríbete y comenta son para ti y hasta la próxima y aquí rapeando con el corazón suscríbete y aquí rapeando con el corazón suscríbete y aquí rapeando con el corazón suscríbete y aquí rapeando con el corazón suscríbete